Frontera, Vivo Bar, te trae los Jueves Norteños, con los mejores grupos en vivo. Viernes, Ladies Night, con lo mejor de la música de todos los géneros. Y los sábados son Norteños, con lo mejor de la música en vivo. Y este jueves 8 de marzo, vente a divertir con la revolución de la música en Norteña, la fiebre loca. Mujeres 10 dólares toda la noche, solo en Frontera. Porque hay niveles.